¿Qué pasó chavos? Bienvenidos a Plan Astral, un espacio donde invito a mis amigos y gente que me cae muy bien a platicar tranquilamente. El día de hoy tenemos a mi queridísimo Carlos Ferro. ¿Cómo estás? Muy bien, gordo. Muy bien, more. Aquí listo para platicar contigo tranquilamente en Plan Astral, tranquilamente. Bienvenido. Gracias por estar aquí antes que nada. Cuéntanos qué estás haciendo ahorita. Ahorita estoy haciendo una novela con Televisa que se llama Vencer la Culpa. La productora es Rocío Campo. Es esta saga de venceres de Rocío y es la quinta entrega. Ahí estoy pasándomela muy bien con Claudia Martín, que es mi pareja en la historia. Ah, ¿estás con Clau? Con Clau. La Clau también está invitada. Ya confirmó, nada más no confirmó la fecha. Ah, ya confirma, Clau. Es presión social, la verdad. Es presión o sea, ya floja el amor. No, es muy chida, Clau. Es muy linda, es muy linda. Qué ojazos, ¿no? Qué ojazos tiene. Esos como azul, esmeralda, ponchados. Tiene unos ojazos esta Clau. Aparte, este, cuando conocí a Clau, como que al principio parecía como a alguien muy reservada y ya que la conoces bien. Y le tiraste la onda. No, no, no. Les voy a decir algo. El More, a toda, a toda güera, el More le tira el pedo. No voy a negar que gustan las europeas también. Esa es una historia que luego les podemos contar. Es una gran historia. Me agarró en súper curva, eh, Carlos. Es una gran historia esa, More. Esa no la has contado, esa historia de ese date europeo. No digamos nombre, pero es un... Yo lo voy a decir, ¿lo puedo decir? Sí, sí, obvio. Requiere mucho valor lo que hizo el More. Su primera cita la conoció en el parque. Fíjense bien. La conoce en el parque. El More llegó, dijo, esa me gustó. Se bajó del coche, More, porque creo que ibas en coche y ibas caminando. No, estaba paseando por el parque. Estaba paseando por el parque México, el More. La vio y dijo, esos huesitos son míos. Ese jote viene para acá. Y este... Y se le acercó, habló con ella. Le valió madres lo que fuera. Y le dijo, ¿cómo estás? Soy el More. Le tiró ahí una bromita, no sé. Hicieron clic. Y ya. Platicaron. Estoy haciendo el resumen. Teníamos una boda de un gran amigo de Raúl Méndez. Y el More dijo, ¿por qué no? La chava se fue a su país en Europa. No vamos a decir de dónde es. No, sí, de Suiza. Bueno, es de Suiza. Y la dirección es... Y la dirección y el nombre y su mamá se llama. Y el More dijo, oye, pues de primera cita te invito a una boda de un amigo en Mazatlán. Y la chava dijo que sí. Sí. Y ahí estaba, en su primera cita, en una boda en Mazatlán. Y requiere mucho valor de parte de los dos. Lo hiciste muy bien, More. Aunque Carlos sabe mejor mi historia que yo. Lo hiciste muy bien. Pues es que todos te admiramos en esa boda. Y la verdad es que lo hicieron muy bien. Ella lo hizo muy bien. Fue una gran historia. Es una gran historia. Es una gran historia. Es una gran historia. Es que te adelantaste, pero en esa boda nos conocimos tú y yo. Ah, en esa boda nos conocimos el More y yo. Fue amor a primera vista. Es una boda. Fue una boda atípica. Sí. Épica, pero atípica. Épica, pero atípica, pero muy... Atípica. Atípica. Y épica. Y muy épica. La pasamos muy bien. O sea, sí, no es este... Fue una gran boda. Como ninguna boda la que haya ido. Fue una gran boda. Yo me reí mucho. Hubo de todo. Siento que como que una combinación de culturas muy... Hubo de todo un poco. Muy marcada, ¿no? Europeos con Mexican Style. O sea, porque es una boda... A ver, para los que no sepan, se casaba a una persona de España, de Málaga. Ajá. Mexicano de Torreón. De Torreón. Gran actor. Sí, fue como que quisieron dar lo mejor de los dos mundos en la... Y se logró. Y se logró. Pero fue, sin duda, nuestra mesa fue la mejor mesa. Sí, no, claro. Estábamos tú, Fa. Patas. Patas con Mariela. Fernanda Castillo. No, estaban al lado, ¿no? Ah, estaban al lado. Bueno, ya estábamos en esa mesa. Estábamos en Eric Tizer, que es su esposo. Estábamos ahí. Eh, buen team. Éramos buen team. Bueno, los wedding crushers. Eh, siento que la que más resintió la boda fue Fa. ¿Fadua? Sí, no tenía hasta marcas físicas. Fadua lo hizo muy bien. Fadua es una experta en bodas. Fadua es como la mejor wingman para ir a una boda. Claro. Oye, ¿por qué no fuiste a su cumpleaños? Ah, porque tenía una boda. Tuve una boda. Bueno, su cumpleaños, de hecho, es hoy. Hoy es seis. Hoy es el cumpleaños de Fadua. Ah, no mames, no le he felicitado. Hay que felicitarla. Hoy es cumpleaños de Fadua. De hecho, en su festejo fue el primer día que salí de mi casa después de la lesión. Hoy es cumpleaños de Fadua. Vamos a hacer una felicitación pública. Fa, esto va a salir después de tu cumpleaños. ¿Y si le llamamos? Vamos a llamarle en vivo. Vamos a llamarle en vivo. Mira, mientras le marcamos, vamos a dar un contexto. Fadua es... Ahí está. Es difícil que pase desapercibida. Pero es una lindura. Pero es una AD, yo creo que la más cabrona de México. Happy Birthday. Happy Birthday. Oye, ¿estás en vivo? Estás en vivo. Estamos el Mori y yo en vivo y nos acordamos que hoy es tu cumpleaños. Porque el Mori me preguntó, ¿por qué no fuiste a la fiesta de Fadua? Y le dije, tenía una boda. Pero justo hoy es su cumpleaños. Vamos a felicitarla en vivo. Y te vamos a cantar las mañanitas en el podcast. Y te vamos a cantar las mañanitas en vivo. ¿Estás lista? Muy bien, a ver. Entonces, estas son las mañanitas que canta el Rey David. Te los cantábamos a ti. Felicidades, Fadua. Morida, morida, morida. Ya, listo. Te queremos, Fadua. Te amamos, Fadua. Oigan, yo te beso con mi exceso. ¿De qué? ¿De qué te querés? Estábamos hablando de la boda, de que eres una gran acompañante de bodas. Que es un gran elemento. Eres un gran elemento en las bodas. Entonces, vamos a poner tu Instagram, tu contacto de Instagram para todas las personas que quieran invitarte a una boda. Te contacten. Te contacten. Me encanta. Me encanta. Muy bien. Y lleven a Fadua. Y Fadua va a hacer esa boda épica. Épica. ¿Cómo debe de ser? 100%. Te queremos, Fadua. Te mandamos muchas felicidades. Besos. Gracias por hablarme. Les mando un beso en su podcast. Bye. Está, ¿viste? Sí nos contestó la faringurín, güey. Yo pensé que iba a estar... Yo pensé que iba a estar cruda. Yo también pensé que iba a estar apagada. Güey, soy güey en vivo, güey. Fuera de servicio. Güey, perro. No mames, güey. Cáigan al fishers, güey. Pero lo hizo muy bien. No, sonaba muy... No sé si está chambeando. No está chambeando. Ya arrancó proyectos bien chambeador a la pagoa. La estamos difamando mucho, pero trabajando en su... O sea, en lo que ella hace es muy chingona. Oye, este... Dime, gordo. Estuve investigando. No sabía tanto de ti. Estuve investigando más de ti, amigo. Ok, tengo miedo. Y descubrí que naciste con tres huevos. No, no es cierto. Tengo tres huevos. De hecho, el tercero está entre el Nies y los otros dos. Es raro. ¿Quieres ver? A ver. Ahí sí, no. No, este... ¿Por qué empezaste? Ya sé que es la típica, pero... Ajá. ¿Cómo llegaste a actuar, güey? ¿Cómo empecé la actuación? Fue muy raro. Un día me levanté en la mañana. Estaba... Yo iba a estudiar otra cosa completamente distinta. Y ya estábamos... Ya habíamos preparado... Pues... Pues mis estudios. Hacia dónde me iba a ir a estudiar. Qué escuela. Mi mamá y yo habíamos como armado ya todo este plan de la universidad. Todo esto en Torreón, ¿no? Yo en la Cien Torreón. Me gradué de Ciencias Biológicas y de la Salud. De Ciencias Biológicas y de la Salud. Y iba a estudiar Ingeniería Genética. Y un día me levanté en la mañana y dije, ¿sabes qué, mamá? Quiero contar cuentos. Y me acuerdo la cara de mi mamá que me volteó a ver y fue como... ¡Chingada madre! Ya lo sabía. O sea, sí fue como... Se le desconfiguró el CPU a mi mamá. Y este... Me volteó a ver. Me dijo, ok, dame chance. Se fue, bajó, se fue a su cuarto, regresó. Me dijo, bueno, pues ya sabía. Tarde o temprano me lo ibas a decir. O sea, yo esperaba que no. Pero ella ya lo intuía. Me dijo, bueno... ¿En tu casa había... O sea, históricamente se habían dedicado a algo... No, 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 no. Nada, nada, nada. Y este... Y me dijo, bueno, eso cómo se come, cómo se estudia, cómo se hace. Y nos pusimos a investigar. Y de ahí, este... Pues mi idea era estudiar dirección y producción. O sea, que fue lo que estudié. Y un día estaba el famoso detrás de... Esto, yo creo mucho en el universo. Y la vida te pone siempre donde debes de estar. Y el momento siempre son perfectos. O sea, los momentos de Dios son perfectos. A veces no lo entendemos, a veces sí. Por eso siempre decimos, por algo pasan las cosas. No, pero es por eso. Es como darle chance al universo de las cosas que se acomoden. Y un día estaba yo detrás de cámaras, asistiendo. Era el asistente, el asistente, el asistente, el asistente prácticamente. El que iba por los cafés. Y un día me dijeron, oye, Ferro, ve y dile a los modelos esto, esto, lo otro y tal. Y explícales. Me pusieron a hacer algo por hacer. Sí, sí. Y de repente estaba el routing abierto. Me vieron los clientes y dijeron, oye, pues que lo haga Carlos. Y te vieron así. Sí. Me mandan... Exacto, me vieron. Me mandan llamar, me dicen, oye, ¿lo quieres hacer tú? Y yo dije, no, ¿saben qué? No, eso no me late. Yo no soy modelo, no soy actor, eso no me late para nada. Me dijeron, no, pues te pagamos, estás perfecto. ¿A dónde firmo? Y dije, ok, perfecto, lo hago. Y empecé a hacerlo. Y de ahí fui avanzando, fui avanzando, fui avanzando. Y M aquí ahora. Y no lo cambio por nada, ¿eh? O sea, dime si está bien la información en internet. Estudiaste en M&M Studio. Es que es una escuela de Patricia... De Reyes Espíndola. Ahí estudié algunos talleres. Y después me salió que en un taller de Telemundo. Con Adriana Barraza. Me becó Telemundo. Telemundo hizo una convocatoria internacional. Había compañeros de Europa. Había compañeros de todas partes del mundo. Éramos 16 los que nos quedamos. Y nos becó Telemundo y estudiamos con Adriana Barraza, con varios profesores. Y ahí estuvimos un tiempo. Estudiando. Y después de ahí, pues, ya no regresé a México. Ya me quedé 10 años a vivir en Estados Unidos. Con Telemundo, con NBC Universal. ¿Estuviste 10 años en Miami? 10 años allá. ¿Y volvieron quién es un poquito el... ¿Por qué no tengo el cubanés? ¿Por qué no? ¿Por qué? El cubanés. No lo tengo, pero... Para los ignorantes como yo, ¿qué es el cubanés? El cubanés es una mezcla de español cubano e inglés. Y le decimos el cubanés. Allá la gente de Miami lo puede entender. Cuando empieza... El cubanés es una cosa así como que... Pero como que entre spanglish... Y de repente un modismo ahí... Y tiene una cosa así como que... Oye, mami... Es una cosa rara. Sí, yo creo que... Fíjate que el español de Miami es único. Todos hablan el mismo español, pero tienen el mismo acento. Entonces yo digo que... Mucha gente decimos que es el cubanés. Sí, deberán independizarse ya, ¿no? Ya, ya. Es como la torre de Babel. Que tenía un reality show... Hulk Hogan, el ex luchador... Que era un reality con su familia y cuando se muda a Miami... Y en un episodio está así como queriendo comprar algo y comer... Y dice, verga, ¿por qué nadie habla inglés aquí? No, nadie, nadie. Todo el mundo habla del cubanés. Hablan español. Justo ahí en la mañana veníamos hablando de eso, ¿no? De que en Miami nadie habla inglés. Todo el mundo habla español. Y los americanos quieren hablar español. Entonces es ahí el famoso cubano. Aparte, pues es la nueva Cuba. O sea, ahí es 100% cubano. O sea, vas a encontrar cubanos, colombianos, venezolanos, mexicanos, argentinos. Estos argentinos. Sí, es la base de toda Latinoamérica, es Miami, ¿no? Sí, de la televisión para latinos en Estados Unidos, ¿no? Sí, ahí está. Oye, ¿y en los 10 años solo trabajabas con Telemundo o hacías... No, trabajé con Fono Video, con Univision, con Telemundo, con varias empresas allá. Y luego, ¿por qué te viniste a México? Pues es que yo había dejado la actuación por un tiempo y abrí como mi productora ahí en Miami y me dediqué a hacer videos musicales y proyectos pequeños. Y un día... ¿Por qué te aburrió la actuación? Sí, para un rato. Dije, a ver, ya. Esto necesito como contar mis cuentos y estar del otro lado, que también me encanta. Lo que originalmente querías, ¿no? Exacto. Y un día, este... Estaba yo en México, acompañé a una persona, un amigo a Televisa, porque lo habían llamado para un casting en las oficinas de un productor. Y le dije, órale, te acompaño. Y estaba, otra vez vuelvo y digo, sentado afuera de las oficinas de este productor. Y pasó otro amigo, que es manager, con su carpeta de actores. Y me dijo, Ferro, ¿cómo estás? Nos saludamos, hace años que no lo veía. Y me dijo, acompáñame a dejarle estas fotos, esta carpeta a una productora, que se llama Lucero Suárez, que la quiero mucho. Que te conozca, ¿no? No, me dijo, acompáñame a dejarla y seguimos chismeando. Bueno, nos sentamos en el sillón de la oficina de Lucero. Esperamos a que lo pasaran. Sale Leti Tejas, que la quiero mucho, que es la directora de casting de Lucero. Sale y dice, Lucero los va a recibir. Ya pasen. Y le digo, bueno, pasa, aquí te espero. No, que pasen los dos. Y yo. También estabas esperando así, tú. Y yo. No, güey. Yo estaba rapado. Y una barba, traía una barba hasta acá. Así rapado, una barba, güey. Muy Heisenberg. No, así, unos pantalones cargo, güey, ¿vale? Así yo dije, ¿qué hago? O sea, ¿cómo? No, le digo, pasa tú, deja tu carpeta y acá te espero. No, no, no. Que pasen los dos. Tú también, Carlos. Me dice Leti. Y yo así de, madre, güey, ¿qué pasó, no? Ya entramos a la oficina. Me acuerdo que Lucero vio la carpeta y hizo, no, sí. Ay, muy bien. Ok, perfecto. Bueno, toma tu carpeta. Yo le llamo. ¿Me dejas tantito con Carlos? Ay, sí. Y yo así de, ¿qué está pasando, güey? ¿No? Sale mi amigo. Tu amigo no tiene ni idea de esto. No, mi amigo no. Ni yo, güey. O sea, sale mi amigo del lugar, de la oficina. Y me dice, bueno, aquí te espero. Ahorita te espero, güey. Entonces Lucero agarra, volta a su computadora. Y me dice, ¿este eres tú? Y yo le digo, sí. ¿Y qué pasó? Y yo, ay, qué gacha, ¿no? Dije, pues nada, o sea, me rapeé. Traigo barro a mí. Dice, ah, ok. ¿Y ya no haces novelas? ¿Ya no trabajas? Le dije, no, ahorita no. ¿Y no quieres hacer una novela conmigo? Y yo. Dije, no, Lucero, mira. Empiezo en tres meses. Tienes tres meses, piénsalo. Te marco en una semana. Y yo, ok. Me regresé a Miami, lo pensé. A la semana dije, bueno, pues si me marca tal. Me escribió. Me dijo, ¿qué onda? ¿Ya lo pensaste? ¿Sí o no? No, ya me tenía ella en su carpeta, en su árbol genealógico. Sí, ya me había puesto así como. Sí, ya me había puesto parejas, todo armado. Mi Sebastián es uno de los coprotagonistas, etcétera, etcétera. Le dije, órale. Dije, bueno, pues, está bien. Y ya regresé. Y ella me regresó a México. Hice mi primera novela. Bueno, no mi primera novela. Mi primera novela ya fue. De regreso. De regreso en México, en Televisa. Con Lucero Suárez. Entonces, y de ahí ya terminé. Y me regresé a Telemundo. Y me regresé otro par de años a Miami. Telemundo me regresó. O sea, fue de, ah, este ya regresé. Va a hacer novelas. Vente. Y me regresé a Telemundo a hacer una novela que se llamó Reina de Corazones. Y allá me volví a quedar. Y después ya regresé a México. Y ahora ya me quedé. Llevo viviendo en México siete años. Y estamos felices. Y estamos felices. Felices. Por tenerte acá con nosotros. Gracias, gordo. Gracias. ¿Cuál ha sido el proyecto que más has disfrutado estar? Ay, todos. Unos más que otros. O sea, unos, pero todos. De todos los disfrutas. O sea, todos me las he pasado. En los últimos, o sea, si nos vamos, vámonos más. Los más recientes. Ajá. Ahorita que hice siete veces a Dios la obra de teatro, la gira, siete veces a Dios la gocé. O sea, la gira. Es decir que estaba hermosa esa. Esa obra está espectacular. O sea, que todo el mundo que me vio me dijo, güey, estaría llorando. Váyanla a ver. O sea, váyanla a ver. Ahí ya. ¿La nueva versión va a ser? Pues ahorita no lo sé. Ahorita como estoy en la novela no lo sé. Pero en la gira nos fue súper bien. O sea, me divertí. Es una gran obra de teatro. Es una gran historia. La escribió Alan Estrada junto con Salvador, Janet Chao, Vince Miranda. O sea, es una cosa abismal esa obra. Y ahorita acaban de lanzar la versión él y él. Entonces, porque son él y ella. La versión original. Y ahora hicieron él y él. Y es un marazo la historia, ¿no? Y esa obra, ese momento me divertí mucho en esos dos meses. La pasé muy bien. Y el último proyecto que hice en Colombia el año pasado. Esta serie de Drop the Diva, que se llama Ligeramente Diva, que es un remake de una serie gringa, también me divertí muchísimo, muchísimo. ¿Cuándo sale esa? Ahorita creo que ya está en Qatar. Ya está en Qatar. ¿En Qatar? En Qatar, güey. La lanzaron en Qatar. Primero, o sea. ¿Y la doblan a Qatarí o...? Yo creo que sí. Quiero pensar que sí. Pues es que es de Sony. Es de Sony Pictures. Tienen que verte a ti, pero con voz de Qatarí. Es rarísimo. Sería rarísimo, pero está bien padre la historia. Es una comedia romántica y creo que ya está en Qatar. Y pues no sé cuándo llegue a salir acá en México. A mí me gustaba la original. O sea, cuando me... ¿La de Drop the Diva, la de la abogada? Ajá, porque tengo una amiga que estuvo ahí también. Ajá. Que fue la que me contó que iba a existir este proyecto. Y dije, ah, no más. Ajá. La Guajardo. Te queremos venir la Buchistruz después. Pero dije, qué cool, porque a mí sí me gustaba esa serie y todo. Es una gran historia. Pero te iba a preguntar de eso, porque también vi que hiciste La Boda de Mejor Amigo. La película, La Boda de Mejor Amigo. Igual, el remake de La Boda de Mejor Amigo. Te iba a preguntar, cuando haces un remake... Con Julia Roberts. ¿Cómo abordaste un personaje que ya existe? Pues es que no. O sea, ahí te voy a decir algo. Algo que Sony pidió 100% es que fuera igualita. Casi igual. O sea, tropicalizada a este momento, a esta época. Pero pues ya estaba hecho. O sea, simplemente tocó cerrar los ojos, dejarse llevar por el director que es Celso. Celso García, que lo amo. Y volar con esa historia. La verdad es que yo me divertí mucho. O sea, hice grandes amigos. La Cerradilla, bueno. Y Miguel Ángel Silvestre, Natasha, Dupeirón, Mini West. Un poco me encontré a la Cerradilla en el cumpleaños de una amiga. Ah, pues de Mariela. Ajá. Y era... Ah, que no fui... Ah, sí, es cierto. Porque estaba en la boda. Ya dejé ir a boda. Estaba en la boda. Y yo le decía, extraño a mis compañeros de boda. Era de temática. Tenías que ir de, como de... De gorín purocrático. De gorín purocrático. El mejor disparado fue de Cerradilla. Sí, la vi con este, con que también este... Compró, compró como... Nos contó que por 300 pesos se armó todo su kit. Compró un traje... Ajá. El y Raúl. Con hombrera. El y Raúl se armaron súper bien. Se puso unas pinzas, una cosa. Las vi en Sanborn. Aparte fue en Sanborn. Los vi y me dio fomo. Pero bueno, el mejor de todas fue el de la Cerradilla. Me encantó. Ay, yo la amo. Me echó huevos. ¿Te echó huevos? Los quiero a ella y a su marido. Los amo muchísimo. Quiero hacer un agradecimiento público porque ella rescató mi tarjeta de débito. Como no te dejaban pagar con tarjeta, hicieron un trazo en la cuenta. Ajá. En resumen, hicieron un pedo. Entonces, tenemos que dejarle que fijo a patas. Yo me iba a ir antes porque tenía show. Fui al cajero de ahí del Sanborn, se hizo sacar. Y cuando estaba saliendo, ella iba llegando al cajero. Y fue como, ah, no sé qué. O sea, en ese momento se dio cuenta que yo fui el último en usar el cajero. Yo me fui. Y la sacó y decía el more. Y de repente me llama, que encontraron, porque ella asumió que era mía porque me vio. Si no, nadie se hubiera dado cuenta que era mi tarjeta. Y gracias a Ana Cerradilla por rescatar mi tarjeta de débito con cinco pesos. Ay, si no. Su guardadito. Su guardadito de Banco Azteca. Y yo pongo el escólogo peregrino, porque a mí sí me gusta mucho. A mí me gusta la app. Eso iba a decir. No, yo amo la app. La app de Banco Azteca es muy buena. Es muy cabrón. Es muy buena. Mucha gente no lo sabe y te dicen cómo. Pero la app de Banco Azteca, la verdad es que lo hicieron muy bien. La gente no lo sabe. Y es un dato que vas a ver tú. Ajá. Cuando primero crearon la aplicación de Banco Azteca, la gente de ahí de Grupo Salinas, contrató a la gente de Disney Orlando para crear la aplicación, porque quería que fuera una experiencia. Todo a no más de cuatro clics. Y súper como para niños. Sí, o sea, que fuera muy intuitiva. A mí me gusta la app muy cabrón. Sí, y es muy fácil de hacer todo desde ahí. Banco Azteca, patrocina Plan Astral, por favor. Patrocínalo. ¿Cuál es la diferencia entre una producción en México y una en Colombia? Solucionan de diferente manera, güey. Son súper tempraneros allá, güey. O sea, me dicen que aquí éramos tempraneros. Pero allá trabajan 12 por 12. ¿Cómo? El 12 por 12. 12 horas de trabajo por 12 de descanso. Allá no hay sindicato, pero tienen el 12 por 12. Entonces, de descanso. Si entras a las 7, sales a las 7 de la noche. Máximo. Máximo. No te pasa. Entras a las 8, sales a las 8. O sea, es 12 por 12. Sí, seguro. Es algo muy rico. Para el actor o tanto para producción. Teniendo horarios tan claros, también te da margen a mejor planeación. No, y te da chance de salir de tu llamado y poder ir al gimnasio, poder tener un poquito de vida, irte a cenar y decir, oye, respiro, ¿no? No hay chance. Entonces, ya hay un horario. Aquí en México, como ahí anda, pues se pagan horas extras. Entonces, te puedes trabajar 16 por 10 horas de descanso. Porque aquí de sindicato son 10 horas nada más de descanso. No, aquí luego veo que hacen 30 y tantas escenas en un día. No, por 10 de descanso. O sea, es una cosa muy fuera del que de repente dicen, este, ya cumpliste 12 horas. Vas en la hora 14. Vas en la hora 15. Vas en la hora 16. Y llega el delegado y te dice, ¿traes horas extras? ¿Me las firmas? Porque ya pasaste las 12 horas y empiezan a contar las horas extras. Pero no te preguntan si quieres continuar o no. Simplemente continúas facturando, ¿no? Y ya dices, oye, ya llevo 19 horas. Bueno, ahora sí podrías decir algo, pero pues no muchos lo hacen. No, siento. Pues no. Pues la verdad es que es chamba. Y prefieres terminarlo. A mí lo que se me hace poco son las 10 horas de descanso. Porque son 10 horas de descanso, pero es una hora de traslado y otra hora de regreso. Te quedan 8 horas. En lo que llegas a tu casa, duermes 6, 6 horas, 7 horas. Entonces, y todavía te tienes que aprender las escenas. Yo todavía, o sea. Y que tampoco son poquitas. Que tampoco son poquitas. Te va a ir a tu break. Son 42 escenas. Son 42 escenas del día. Vas en 38 tú. Y de memoria, no. Porque ya casi ya nadie usa apuntador. Muy pocos usan apuntador. Pero ya nadie, yo, nadie usamos. Porque aparte usarlo bien es difícil. Siento que hay gente que lo usa mejor que otro. Eso sí. O sea, la vieja escuela lo usa muy cabrón. Hay un acto que se llama Guillermo García Cantú. Ajá. Que cuando lo veía grabando decía, güey, como que le noto mucho el que está esperando a que le digan. Pero ya cuando lo ves al aire, como que le ves el colmillo y se ve increíble. Sí, y hay gente que improvisa sobre el apuntador. Yo a mí me tocó ver gente, Angélica María usa el apuntador muy cabrón. Pero muy cabrón. O sea, y ella improvisa de una manera, va y viene y tú puedes no traer apuntador y ella lo trae. Y te cacha perfecto y te entra y él, y va y dices, sí, también es un arco. Alejandro Suárez también, güey. O sea, hay cosas que dices, madres, güey, ¿cómo lo agarran? Y cómo juegan, van, vienen, improvisan. Y lo hacen muy bien. Pero, o sea, mira, algo que yo valoro mucho de la escuela mexicana, la escuela televisa de la novela, es que el que logra hacer esas treinta y tantas escenas de memoria en un día y de lunes a sábado todos los días estar haciendo eso, no cualquiera lo puede hacer. O sea, no cualquier actor lo hace, no cualquier producción lo puede sacar adelante. Es algo muy cabrón. Hacer novelas hoy por hoy es algo bien lindo, es algo bien padre y es algo que te da mucho colmillo y mucha escuela. La novela te da mucha escuela. No, yo digo que el que hace novelas y hace el personaje con dignidad es un actorazo. Porque, pues, no tienes tanto tiempo para repetir escenas. No, 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 cero, cero. Son dos, tres tomas y vámonos. No tienes tanto tiempo como para jugar con dignidad. Eres un gran actor, o sea, y tienes que imprimirle sabrosura, candela al asunto. Y aparte, son escenas de llorar, luego estás súper feliz, luego estás amurado y luego llorando. Cachetada y luego peleas. Treinta y tantas escenas. Digo, no nos sentimos orgullosos de decir que son, que hacemos cuarenta y tantas escenas diarias, pero es el ritmo de una novela común y corriente. O sea, una novela no común y corriente, una novela clásica. O sea, siempre breaks de treinta y tantas escenas. Ahorita ya le bajaron. Ya le bajaron a veintes. Sí, no, pero me han contado que luego así eran de... Luego había actores que hacían dos telenovelas al mismo tiempo. Entonces, que en la mañana estaban un foro... A mí me tocó. No hacer dos. Pero yo cuando empecé hace ya un rato, a mí me tocaba, o sea, a mí, gordo, a mí me tocó hacer escenas que salían ese mismo día al aire. En Telemundo. Y llegaba el productor, me acuerdo, de Aurelio, que es un tipazo, yo lo quiero mucho. Baja decía, necesito esta escena ahorita porque sale hoy. Métanla. Y todos, cabrón, vámonos. Y tocaba hacer escenas al aire, güey. O sea, de hoy sale esta escena, por favor, en Telemundo hace... O sea, no lo hacen ya, eso ya se dejó de hacer, ya no. Pero la vieja escuela, yo llegué a hacer... O sea, canjeábamos los fines de semana. O sea, nos llegaban y nos daban la opción de decir, oigan, ¿quieren grabar el sábado? Cortamos ahorita y graban mañana o se avientan de una vez y descansan el fin de semana, sábado y domingo. Y todos decíamos, bueno, ¿qué onda? Nos chingamos, y descansábamos el domingo, pero salíamos 3 de la mañana, 4 de la mañana del sábado. Entonces nos juntaban dos breaks de 30 escenas, 30 escenas, terminamos haciendo 64 escenas. 64 escenas de memoria. O sea, no me siento orgulloso de decir eso, pero me aventé 64 escenas de un viernes a terminar 64. En foro, ¿no? En foro. Y era, ¿qué sigue? Ok, vámonos. Vámonos, déjame leer. Y me cambiaban ahí mismo. Pero en unas más, yo agradezco esa escuela. Esa escuela a mí me dio mucho, me dio mucha tabla. Ese tipo de chinguiza, güey, de putiza, me dio mucha tabla, güey. O sea, era Intentación, que fue una novela que hice en Televisa con Diesel González, que le fue muy bien a esa novela, que siento yo que ese fue como mi parte aguas en mi carrera, esa novela con Silvia Navarro. Pero también todos estábamos tan amalgamados, tan enamorados del proyecto que nos metíamos y decíamos, vámonos. Entonces, a mí me tocaba abrir a veces foro. Entraba yo a foro 8 de la mañana, cerraba foro 8 de la noche y me decían, oye, Ferro, mandamos a Ferro a Nocturno a locación. Y abría yo locación 9 de la noche y salía yo al día siguiente. Me dejaban descansar ese día al día siguiente, pero yo abría locaciones. Y fue justo en el terremoto. O sea, no fue cuando fue el terremoto de 2017, fue. Fue ahí en el terremoto. Entonces, nos tocaba grabar. En el momento del terremoto, ¿dónde estabas? Estábamos haciendo una escena subterránea. No mames. Era un buffet. Se supone que era un evento de bodas, un banquete. Y era una cosa como bien bonita, como cabas de vino. Y de repente, y fue el primer simulacro. ¿Te acuerdas que había un simulacro y nadie peló ese simulacro? Ay, güey, no mames. Ay, pinche simulacro. Y seguíamos grabando y de repente sonó la alarma sísmica. Y todos, ah, está sonando, está sonando, es el simulacro. Y de repente, ay, está temblando. Y empezó a sonar. Sí, fue un simulacro. Empezaba a sonar así. No mames. Y todos así de repente, ¿qué? Y cuando se soltó y empezó, todos así de, no mames. Toda la gente empezó a salir corriendo, a subir, güey. Para salir ahí de las cabas esas. Sí, no mames, güey, que se te caiga esa madre. Se cayó. No mames. Se cayó el lugar. La mitad del lugar se cayeron las paredes. Pero después. Después, o sea, en el momento todos alcanzaron a salir. Se cayó. Me acuerdo, ¿tú conoces a Luis Ortiz? Seguramente sí lo conoces. Ay, el oso. Es asistente, exacto. Es asistente. Saludos al osito. Te queremos, Luis Ortiz. Luis Ortiz gritaba. ¡Ah! Luis Ortiz. Erick Morales, que también es un gran director. Y lo amo con locura y pasión a estos dos. Erick gritaba. ¡Luis, ¿dónde estás, Luis? ¡No puede ser! ¿Qué está pasando? Gritaba Erick. Y Luis así de ¡ah! Gritaba Luis. Luis se fue y se paró en una pared. Perdón, Luis. Lo tengo que decir. No, no, no. Estaba en la pared donde estaba Luis. Se cae. Luis sale corriendo. ¡Ah! Se acogó. No, no. Y desde ahí surgió el gritito de Luis Ortiz. ¡Luis Ortiz! ¡Ah! Y desde ahí, Luis Ortiz nos enseñó que tirar las Barbies con dignidad no se puede. No se puede. No se puede, gordo. Oye, pero todos estamos... Todos muy bien, pero ahí fue... Ese fue un parteaguas también de esa historia y de esa novela, porque nos costó volver a retomar y volver, porque eso fue un martes. El lunes habíamos roto récord en rating, en audiencia, en prime time de Televisa, en horario estelar, y el martes se cayó todo. Entonces nadie, la gente dejó de ver la tele. Ya había nada más noticias y así, ¿no? Sí, se cayeron, se murieron las novelas por unas casi dos semanas. ¿Y de grabaciones cuánto se tardaron en retomar? Toda esa semana, del martes al lunes. El lunes ya regresamos otra vez a grabar. La ciudad estaba hecho a pedazos. Mi locación, que era mi casa, la casa de Santiago, estaba en la condesa y no la podíamos utilizar porque no se podía entrar a la condesa. ¿Y qué hicieron? Giselle mandó construir todo en foro. Construyó todas las locaciones en foro. Lo hizo muy bien. La verdad es que Giselle lo hizo muy bien. ¿Y si... O sea, quedaron chidas? Quedó muy chido. Igualito. Todo igualito, ¿no? Y después la novela agarró ritmo y vámonos otra vez. Yo me acuerdo que El Día del Temblor está en mi oficina. Siempre, cuando estoy haciendo cosas en compu, me pongo audífonos. Como que luego me aíslo, ¿no? Ajá. Y empecé a sentir que sí que rebotaba y yo todavía estaba enojando. ¡Ay, dejen de saltar, hijos de putas! Porque estuve todos corriendo y yo... ¡Ah! Llego al pasillo de los... Caballo dorado, ¿te acuerdas de eso, bebé? Para, pa, 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 pa. Así, güey, así. Llego al pasillo de los elevadores y escaleras. Ajá. Siento un resortazo. Veo que se cuartean las paredes y se va la luz. Y dije, no, mam, ya me morí. O sea, ya, se me cayó esta madre encima. Ya. Yo ocurri que me había muerto ese día, güey. Estuvo cabrón, güey. A mí no me cayó el 20 hasta que empecé a llegar a la casa. Iba yo manejando la camioneta y veía cosas. Decía, ¿qué está pasando, güey? Yo llegué y vine a la condesa a ayudar y parecía zona de guerra, güey. No, no, no. O sea, una bomba. Una bomba explotó. Una guerra. En la calle llorando. No podías llegar a... En mi casa, su casa. Se cayó la chimenea. Se separó la sala del comedor. Porque era como un anexo que se habían construido antes. Se separó, güey. Y había como dos centímetros. Este pedacito de separación. En piso, techo, paredes. Y yo dije, ¿cómo, güey? O sea, ahí te cae el 20 de, güey, sí pasó. Yo hasta antes de ese día, todavía cuando temblaba, dije, ay, ¿qué quedaste temblando? Voy a grabar cómo se mueven las cosas. Mucha gente quedó muy cucu, güey. O sea, muy daña. No, sin ofender a nadie. Pero mucha gente quedó muy... Muy sensible. Exacto. Muy sensible a la alerta sísmica. Ahora suenan y... Llegan que en un tiempo hasta la cambiaron por algo más amable, como alerta sísmica. Pero no la armaba tanto y la regresaron a... La regresaron. Sí. Oye, mi estimado, y para cerrar... Cerrar. Este... Al principio te gustaba como... Bueno, te gusta contar historias, dirigir. ¿Quieres volver a hacer algo así? Sí, lo podría hacer. Claro. ¿Y tienes planeado hacer algo así? Tengo planeado hacerlo. ¿Se vienen cositas? Por ahí. Sí. Ahí tengo. Ahí tengo cositas masticadas. O sea, ¿cómo qué te gustaría hacer? Producir. Producir. Dirigir. Series, cine. Dirigir. No lo sé tanto. Igual sí. Sí, asistir, ayudar. Sí, podría. Es que dirigir es una chambota. Hacer stand-up. Hacer stand-up. Dirigir está cañón. O sea, dirigir es el primero en llegar y el último en irse. Es una putiza. Y aguantarte a los actores está cañón. Aguántate unos actores. O sea, es perdón. Yo tenía un profesor que en paz descanse, que decía que los actores son la escoria de la humanidad. Porque pues sí, dice, es que entender a los actores está cabrón. Dice, son la escoria de la humanidad. Tienes que estudiar actuación para poderlos entender y dirigir. Porque va a llegar actores que te van a decir, es que hoy soy una piedra. Y es que mi personaje siente que va a estar allá. Y es que yo creo que mi personaje diría o se tiraría un pedo. Entonces, a veces es una cosa como muy rara. Digo, no me estoy burlando de eso. No, no, no. Digo, cada quien tiene sus técnicas y sus gustos y sus maneras de trabajar, su chamba. Hacer su chamba. Proyectos como para más ir que otros. Hay unos que sí, hay unos que se vuelan. Pero hay proyectos que sí vale la pena volarte. Exacto. Y hay otros que la verdad es como que, a ver, oye, relájate, está chupando tranquilos. Siente que el problema es que no distinguen el tipo de proyecto en el que está, ¿no? Como para... Y muchos se quedan ahí en el viaje, gordo. O sea, muchos se quedaron en el viaje de soy el villano y ahí me quedo. Y vos eres el villano toda la vida. Y se quedan ahí y terminan nefastiando su vida porque se quedaron pegados en algo que es efímero, no existe y no es real. Sí, también tienes que estar bien. Tienes que estar bien a entender cómo... Porque si estás emocionalmente frágil o lo que sea, pues te va a afectar. Se juega con sentimientos, se juega con muchas cosas, pero sí tienes que entender cómo funciona. Hay que soltar. Ahí en el momento atacas, cruzas, sales del estudio, sales del lugar y ya lo sueltas. Ahí lo cuelgas y luego lo agarras, ¿no? No lo sé. Sí, que no te afecte en la vida personal. Pero sí lo haría. Sí tengo pensado producir y dirigir, sí lo tengo pensado. Qué chingón. Pues mi estimado, muchas gracias por haber venido a Plan Astral. Estuvo padre. Muchas gracias por la invitación, Gordit. La pasé muy bien. Pues gracias, chavos. Nos vemos en el siguiente Plan Astral. Adiós. Chau. 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 Chau.